Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a convertir su highlighter de polvo a líquido. Solamente se necesita un ingrediente y su highlighter. Y bueno chicos, si están interesados, entonces por favor sigan viendo. Bueno, para hacer este highlighter es súper sencillo, ahorita van a ver. Le van a agarrar su highlighter viejito, como pueden ver aquí. Y lo único que tienen que hacer es raspar con una espátula, con una cuchara o con algo para quitar todo el producto y hacerlo polvito. Y después vas a elegir tu aceite que le vas a agregar. Yo le voy a echar aceite de jojoba, pero aquí hay una lista de aceites que puedes utilizar para este DIY. No tiene que ser específicamente el de jojoba, les dejo aquí una lista. Yo empecé a agregarle unas gotitas, ahora en cantidad no estoy muy segura bien bien cuánto es. Pero como pueden ver, estoy agregando gotitas, revolverlo y luego le vuelvo a echar. Y al final le eché como un poquito más de aceite para conseguir la consistencia que quería. Ahora yo lo quise muy líquido. Si ustedes lo quieren más espeso, lo pueden hacer, pueden ponerle menos aceite si gustan. Y aún así se va a ver muy bonito. Y les da unos resultados muy muy bonitos. Muy bien, y aquí tenemos el producto final. Ahora lo vamos a calar a ver cómo se ve en la piel. Me gusta revolverlo primeramente para que se revuelva bien. Porque como le eché mucho líquido, quiero que, no sé, como que acumule en una esquinita. Así que le vamos a dar un pequeño shake. Lo voy a aplicar arribita de mis vejillas. No sé si eso sea demasiado, pero aquí en mi nariz. Puntita. Y dónde más. Creo que aquí arribita de la ceja. O más bien abajito. Ahora lo voy a difuminar con el dedo. Puedes usar una brochita si gustas. Pero vean qué bonito se ve. Yo estoy más de líquidos porque siento que resaltan mucho más. Muy, 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 muy bonito que se ve. Oh my gosh. Creo que se ve muy diferente en cámara. No sé si alcancen a ver el brillo. Ok, creo que apliqué demasiado. Estoy viendo la cámara, por eso estoy volteando hacia arriba. Creo que apliqué bastantito en la nariz. Este, no recomendaría que pongan tanto en la nariz. O bueno, pueden taparlo después con polvo o algo. Pero ya chicos, ese es el resultado final. Espero que puedan ver poquito la diferencia. Si no les gustan los highlighters en polvo, les recomiendo mucho que hagan uno en líquido. También tengo este aquí. Que normalmente me gusta poner este arribita del que acaba de hacer. Y eso hace que resalte como que mucho, mucho más. No es necesario. Pero siento que dura mucho más. Y así se ve el resultado final. Quizá la cámara no note mucho la diferencia. Pero en verdad que yo sí lo alcanzo a ver bastante. Especialmente de este lado de aquí. Voy a aplicar poquito en mi brazo para que vean. A ver, mostrarles. Ay, creo que agregué demasiado. Oh wow. So, ahí está el highlighter. Está muy líquido, como pueden ver. Este, ya. Y creo que necesitan bien, bien poquito. No necesitan mucho, pero ahí está. Me imagino que en el sol se ha de ver mucho más padrísimo. Chicos, y así de fácil se hacen los highlighters líquidos. Ahora, si tienes diferentes tipos de highlighters que no usas porque no te gustó el color, puedes mezclar tus highlighters. Y quizá te salga un color súper bonito. Es cosa de experimentar nada más. Hay que tratar de usar los productos de maquillaje que ya tenemos, que no utilizamos. Y ya sé que muchos de ustedes compran maquillaje y después lo dejan porque no les gustó el color, porque no se ve bien en su piel o lo que sea. A esperar que se echen a perder mejor. Experimente con cositas como estas, no pasa nada. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video cortito. Déjenme saber si quieren ver algo aquí en este canal. No se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.